¿Qué onda ángeles? Bueno, mire, este, anda cagando un chupalo, pero, pues ya se fue a dormir. Pero, pues, bye bye, bye bye, aquí estamos, todavía, en su casa, mire, me duelo pescado, y ya se lo robinando. Ay, no sé si pasa, pa' no se se las cosas. Piensa que ahora el pelo, pues se chingara sin nadie. Ya saben, los ángeles ya descontrolan por ti. Muchachos.